Saludo cordial apreciados maestros y maestras. En esta ocasión vamos a observar cómo crear secciones y subcesiones. Es importante identificar cómo es la estructura de una sección y subcesiones y cómo la visualizan los estudiantes. Para ello hay dos formas. Una es esta. En el botón general del curso hay un nombre, datos generales y luego allí tenemos, por ejemplo, crearle el nombre de clic para observar la información almacenada. Digo por ejemplo porque usted le puede dar otro nombre. Esta estructura entonces permite que el estudiante visualice al ingresar a esta información almacenada de esta manera. Él se desplazaría entonces dándole clic uno a uno. En cambio el dos, que es la opción que usted también tiene, generarle un nombre completo al botón que visualizan los estudiantes y que de inmediato el estudiante observe las opciones que tiene. Así ya él no se desplaza con esta barra, sino que lo puede hacer así y de igual manera al darle botón al siguiente, él va saltando de uno en uno. Vamos a visualizarlo tal como lo vemos en el curso. En este curso de habilidades blanda, que es el MOOC donde ustedes y los estudiantes pueden ingresar, tenemos este ejemplo. Tenemos el nombre de módulo introductorio. Solamente hay una pestaña que se llama introducción al curso, pero al interior de esta sección crearon varias opciones donde el estudiante va pasando y es aquí donde él tiene el nombre. Ahora veamos la opción 2. Si él da clic en siguiente sin visualizar todo esto, entonces él va a pasar y va a saltar de botón en botón. ¿Cuáles son los botones? Estos son los botones subsecciones. Esta entonces es la opción 1 y la opción 2 es esta. Si por ejemplo él quiere ingresar rápidamente a los foros, le daría clic al foro, algo que no ocurre en el botón 1. Vamos a observar entonces primero cómo se crea el botón 1, por decirlo así, que es esta sección que al interior de esta sección tiene varias subsecciones. Entonces, voy a eliminar este y vamos a trabajar en este curso de León Prueba. Para ello, recuerden que deben ingresar entonces a la sección de estudio. Lo hacemos ingresando a una de las opciones y al lado derecho darle clic en ver la unidad de estudio o ingresar directamente a esta dirección. Y aquí ingresaríamos entonces al curso que realmente necesitamos. Clic derecho en una nueva pestaña para no perder todos mis cursos y vamos a hacerlo. Aquí en este momento, al ingresar a la estructura del curso, vemos que tenemos tres opciones generales al lado derecho. De ahí se despliegan otras opciones que estaremos visualizando lentamente. Los invito y las invito para que puedan explorar. En este momento estamos en contenido, en estructura, y en la estructura nos muestra lo que tenemos en este momento disponible para los estudiantes. Lo identificamos porque está de color azul. Para crear una sección tenemos dos opciones. Al lado derecho, en el botón verde o en la parte de abajo. Lo puedo hacer desde cualquier lugar. Entonces vamos a llamarle datos generales, ensayo 19, datos generales del curso. Así se llama que el botón, clic por fuera para que él vaya guardando automáticamente. Desplegamos y le decimos nuevo subcesión. Aquí debemos asignarle un nombre. Diría datos de su docente virtual. Clic por fuera para que él grabe automáticamente. Cuando le decimos datos de su docente virtual, entonces dice nueva unidad. Es aquí, en esta nueva unidad, donde él realmente nos muestra las opciones para poder subir los recursos. Puede ser un video, puede ser HTML. ¿Por qué no les enseño esto? Porque el problema es actividades y discusión son foros. Entonces, perfil de su docente. Clic por fuera. HTML. Ubico el código HTML. Control C. Y en este caso sería texto. De igual manera les invito para que exploren los otros. Clic en editar. Ubico el HTML. Aquí tenemos otras opciones. Y allí mismo, donde se ubica el cursor, pegamos el HTML del perfil. Atención, es en este espacio donde debo diligenciar los datos. Aquí hay una particularidad. La fotografía ya no podemos subirla como lo hacíamos antes, que era subiendo archivos. Aquí lo hacemos. Es la fotografía debe estar alojada en un sitio web. Para efectos del ejemplo, busqué en Google. Copiar la dirección. Regreso donde estoy. Ahora sí le digo insertar imagen. Si no la tengo en un sitio web, la verdad es que no tendría como subirla y la dejamos de esta manera. En las dimensiones es un cálculo. En este caso le doy un 150. Está un poco pequeño. Usted ya podría ir a modificarla. Sigo diligenciando mis datos. Al terminar, clic en guardar. Es bueno ser precavidos e ir guardando. Y es mejor volver a editar que perder la información. Ya está el perfil docente. Sigo entonces en la parte de arriba. Nótese que está de color café claro. Es decir, que no está publicada. Le doy nueva unidad. ¿Por qué nueva unidad? Porque lo voy a hacer en esta estructura inicial. Es decir, que el estudiante ingrese aquí y al interior de este observe lo que tengo. Entonces, nueva unidad. Ahora voy. Le cambio el nombre y le digo guía de actividades. Clic por fuera. Guarda automáticamente. HTML. Ubico el código de la guía de actividades. Voy a texto. Para ser más ágiles. Ahí hay otras opciones muy interesantes. Voy al HTML. Así mis ojos no comprendan que hay aquí. Le doy a aceptar. Diligencio. Por favor, no dejen este mensaje. Esto es una aclaración para ustedes. Indicarles a los estudiantes. Diligencio los espacios. Y le doy clic en guardar. Vamos a agregar otro más. Y finalizamos con esta estructura. Nueva unidad. Pensemos que voy a agregar. Es un video. Por ejemplo. O una imagen que ustedes necesiten. Ustedes son los diseñadores. O sea, la esencia de este ambiente virtual de aprendizaje. En este video, él nos da un ejemplo. Y aquí hay un tema muy interesante que luego van a poder explorar. Y es que el video, él le tiene pues como la traducción, la explicación. Por eso él aquí les está haciendo pues como la explicación de cómo lo pueden hacer. Yo simplemente voy a editar. Él le dice id del video. Voy a tratar de ubicar rápidamente uno. Perdón. Perdón. Puede darle la indicación, aquí les va explicando lentamente Él le dice que ese video no hay transcripción Este que yo elegí no tiene transcripción Indica que él al lado derecho no le va a mostrar la información que tenía Ya para modificar de pronto el tamaño usted también lo puede hacer Y es en el HTML para efectos pues de esta explicación Ya tendría listo Ahora vamos nuevamente Podríamos decirle de una vez publicar pero lo hacemos de otra manera Ya les voy a explicar cómo Cuando reviso mi estructura toda Nótese que aquí tenemos esta opción que dice publicar Puedo hacerlo uno a uno o decirle que me publique todo lo que tengo allí Y el color va a cambiar Veamos entonces ahora el curso en vivo Este es el curso Ubicamos la pestaña que acabamos de realizar Y notes entonces que tiene una sola opción Pero que luego va a permitir que el estudiante se desplace de esta manera Algo muy interesante maestros y maestras Es que usted puede contraer Y decir ya no quiero que este este final Este en la parte final Sino que por el contrario Se ubique en la parte de arriba Al lado derecho vemos que tiene varios punticos Lo vamos subiendo Para ubicarlo ya en la parte de arriba Lo podemos ir visualizando desde ver envío Vamos ahora a la opción 2 Cómo es la estructura para que el estudiante lo vea Cómo lo tenemos en esta A lo largo y que vaya de una vez visualizando uno a uno Se hace de la siguiente manera Nueva sección Saben que tenemos uno arriba y abajo Y ahora datos importantes del curso Le damos clic por fuera Desplegamos Y le decimos nuevo subsección Y vamos a indicarle Docente virtual del curso Ustedes seguro que aprenderán nuevas técnicas Para ser más rápidos Clic en nueva unidad Le puede decir mi perfil Algo cercano En este nuevo perfil Entonces puede ser el html Como lo hemos dicho Editar Html Control V Aceptar Recuerde el dato de la fotografía Que debe estar en un sitio web Ahora ya no voy a seguir agregando algunas cosas Para que ustedes puedan observar la diferencia Voy nuevamente al nombre central O sea El nombre de toda esta sección Ahora ya no le voy a dar más en nueva unidad No Porque entonces él seguiría almacenándolo Como lo veíamos en esta opción En la opción uno Entonces lo que queremos es por el contrario Que el estudiante tenga el nombre de uno a uno Entonces ahora que nos vamos Decimos nuevo pero subsección Guía de actividades Clic por fuera Despliego Como estamos dentro de la misma barra Aquí si le digo Nueva unidad Voy al html de la guía de actividades Que lo tengo aquí guardado Y le digo nuevamente Guía de actividades Clic por fuera Para que guarde Html Texto Ustedes tienen otras opciones No No tiene que ser necesariamente eso Cuando ustedes descubran Que hay al interior de cada una de ellas Diligencio mis datos Los tengo diligenciado Clic en guardar Voy nuevamente A toda la estructura De esta sección Nótese que ya me está Mire Que ya se ve diferente Le digo nuevo Subsección Le voy a decir Video de apoyo Para reconocer el aula Por ejemplo Clic por fuera Siempre Aquí en esta opción Más nueva unidad Es donde están los recursos Y voy a decir Que voy con un video Voy a editar Tendría que Tomo la dirección web Vamos a mirar Si este video No tiene tampoco Ojalá que ustedes puedan encontrar Uno que realmente tenga La transcripción Que es muy interesante Clic en guardar Este nuevo video Ok Ahora vamos a mirar Cómo va Nuestra estructura Recuerden que debo publicarla Entonces tenemos las opciones De uno a uno Porque posiblemente Usted no terminó esta Debe de irse Y usted no va a liberar esto Aquí Entonces debe empezar A liberar las que usted tiene Y él le va mostrando Mire Acaba de liberar Todas estas Ahora observemos Entonces Cómo va quedando Nuestro curso Recuerde que lo puede subir Le puede cambiar Vamos a ver En vivo el curso Clic en la pestaña Curso Y tenemos Él nos muestra En amarillo Donde estuvimos ahora Tenemos datos generales Que fue el que hicimos Con la opción De ingresar Y el otro Dato es importante Mire Que ahora Él tiene La opción De ingresar Rápidamente Donde le guste Donde está su preferencia Donde él necesita Un gusto estar con ustedes Maestros y maestras Hasta un nuevo tutorial Donde le guste Donde le guste